Bueno, los niños siempre han estado muy interesados en todo el tema medioambiental. Desde muy pequeñitos, en primero básico, hicieron una plantación para reforestar su colegio. Y esta iniciativa en particular surgió de una de las apoderadas del curso. Y ella nos invitó a todos los alumnos que quisieran participar a reforestar y aquí poner nuestro granito de arena con nuestros niños. Para que cuando ellos salgan de cuarto medio, vengan acá y vean los árboles crecidos como ellos. Vi que Santa Cruz estaba con mucho humo. Entonces dije, ¿y si plantamos árboles? Se siente bien porque igual como que estamos ayudando al planeta con esto. Después cuando uno esté grande va a decir, yo planté ese árbol y ayudo al planeta igual. Hoy día planté 12 árboles, me pareció muy buena la actividad, la mejor actividad donde he participado. Y pues es algo bueno para el medioambiente porque estamos ayudando a la tierra para que podamos seguir viviendo. Tu Santa Cruz te informa. Te 21 Ahí Túnez Y Y Y